La tenencia política de Tambillo está montando un operativo para los días definados, para lo cual ya ha pedido ayuda a la policía y a la señora comisaria municipal para controlar la afluencia de gente como también de vendedores. Bueno, acabo de unos 10 minutos de mandar a la señora secretaria que le deje un oficio al coronel solicitándole que esta calle, la principal, la calle Brito tenga una sola vía capaz de que no tenga mayores problemas. Sabemos que las ventas ambulantes van a invadir completamente el centro de la parroquia y también estamos invitando y hemos hecho un llamado. Mañana estaré conversando con la señora comisaria municipal para coordinar algún operativo y no permitir que se cree el caos. Pensamos que aquí no es mayor cosa, o sea, si hay afluencia de público, pero no es mucho más de lo que son los días sábados, tomándose la calle principal. Con la policía vamos a coordinar, capaz de que controlaran al máximo la delincuencia, igual que también estamos haciendo un llamado a la Cruz Roja y a la DINAPEC para poder hacer un control conjunto el día sábado, que es el día, hasta no haber feriado, el día sábado va a ser muy, muy difícil y vamos a estar aquí y haciendo todo ese trabajo coordinado.